La publicidad de bienes y servicios, a partir de ahora no podrá contener datos inexactos. De esta forma simplifican la información que deben contener las publicidades. Así lo anunció la Secretaría de Comercio, demanda sólo información necesaria y además optimizar los recursos. Por ejemplo, la velocidad con la que se escucha la letra chica en los comerciales de radio. Se destaca que información de este tipo no es útil para el consumidor. Habilitan a que esos datos se publiquen en la web. Lo que antes escuchabas a toda velocidad en la radio y nunca entendías, bueno, eso pasa al formato web. La norma dice que cuando se publiciten precios no financiados, se deberán incluir, entre otras cosas, el valor de la moneda de pago. En tanto, cuando se publiciten precios financiados, la publicidad deberá incluir el costo financiero total. ¡Gracias! ¡Gracias!